El presidente de China, Xi Jinping, incluirá una visita a España esta semana en su ruta hacia Argentina para asistir a la cumbre de líderes del G-20. Durante esta visita de Estado, que coincide con el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España, el jefe de Estado chino, Xi, se reunirá con el rey Felipe VI, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso y el Senado, las dos cámaras del Parlamento español. Beijing ha anunciado que China y España publicarán una declaración conjunta y firmarán una serie de acuerdos para impulsar la cooperación en comercio, servicios, fiscalidad, finanzas y ciencia y tecnología.